El Gobierno del Estado de México entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el Programa de Trabajo para el Cumplimiento de las Medidas Establecidas en la Alerta de Violencia de Género por Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres, decretada en siete municipios de la entidad. En un comunicado, la Administración Estatal detalló que el programa busca armonizar el marco jurídico relacionado con la desaparición forzada y la desaparición cometida por particular presentar reformas en el legislativo y actualizar los protocolos en caso de desaparición. Además, para fortalecer las instituciones, prevé prevenir el programa estatal de búsqueda, diseñar un modelo de selección, capacitación y evaluación continua del desempeño del personal que atiende a víctimas de desaparición, así como generar estrategias preventivas y consolidar la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía Estatal. Para garantizar la capacitación de servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado de México, sus municipios y sus organismos autónomos diseñarán modelos de evaluación continua y programas especializados de capacitación en materia jurídica. De igual forma, detalló que crearán protocolos sobre medidas especiales de protección y de atención integral a víctimas y se elaborará un programa de reparación del daño. El Gobierno del Estado destacó que en la atención a esta alerta trabajan de manera coordinada las Secretarías de Seguridad, de Movilidad y de Justicia, Derechos Humanos, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas. También participan la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Legislatura del Estado de México y el Poder Judicial. Los ayuntamientos considerados en la alerta son Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Iscali, Iztapaluca y Valle de Chalco, así como el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISEMIM y la Universidad Autónoma del Estado de México.